La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a tu programa El Evangelio a tu alcance. En este día sábado de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario en que la iglesia nos invita a celebrar la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Hermanos, es sábado, mañana, día, domingo, día del Señor, día en que todos como familia busquemos nuestras propias parroquias para ir a darle gracias a Dios por todas las bendiciones que de Él hemos recibido durante esta semana. Y conscientes que lo que hemos logrado no lo hemos logrado nosotros, sino el amor y la misericordia de Dios, también venimos a poner en sus manos la nueva semana que iniciamos. También venimos a instruirnos con la palabra de Dios a fortalecernos con su cuerpo y con su sangre para poder progresar en nuestro camino de autenticidad cristiana. No se les olvide que nuestra vida es cristocéntrica como nos lo recuerda el concilio ecuménico Vaticano II cuando dice que la eucaristía es el culmen de la vida cristiana. Lo más grande que usted y yo podemos anhelar y podemos alcanzar es la participación en la eucaristía. En cuanto a que es el medio, digamos así, que Jesús encontró para permanecer siempre con nosotros. Como dice Juan 6, 56, El que coma de mi cuerpo y beba de mi sangre permanece en mí y yo permanezco en él. Esa es la eucaristía la que nos ayuda a entrar en una comunión simbiótica con Jesús. Él permanece en mí y yo permanezco en él para poder cumplir mi misión de dar abundantes frutos, conscientes que sin él nada podemos. Y no solo nos ayuda a la eucaristía para progresar en la conquista de nuestra salvación en esta tierra, sino que nos trasciende a la eternidad. Por eso San Juan 6, 54, dice, El que coma de mi cuerpo y bebe de mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Queremos la vida eterna, hermanos. Entonces, alimentémonos con su cuerpo y con su sangre. Les espero, pues, a los de esta parroquia mañana a misa y a usted donde se encuentre. Busque su parroquia para ir a alabar y glorificar a Dios y participar de la eucaristía. En el que le invito, pues, para que meditemos juntos sobre lo que nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, Nadie ha venido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Por tanto, amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy, hermanos y hermanas, somos llamados, entonces, a profundizar sobre el sentido de la cruz, que es la plenitud del amor de Dios para usted y para mí. Como lo dice el Papa Francisco, si algún día usted y yo queremos saber cuánto nos ama Dios, ¿qué tenemos que hacer? Contemplar al Crucificado. Que da su vida por amor a nosotros para salvarnos y la da con los brazos abiertos y desde ahí nos llama y dice, vengan a mí todos los que se sienten tristes, angustiados, desesperados, solos, abandonados, porque yo los quiero hacer descansar. La cruz, antes de que Jesús subiera a ese árbol, venía considerado como el árbol de la muerte, como el árbol del fracaso, como el árbol del sufrimiento, como lo peor que le podían hacer algún asesino a los romanos era crucificarle. Pero Jesús, que viene a renovarlo todo, después de que Jesús sale en el árbol de la cruz, oiga bien, la cruz ya no es signo de muerte, sino es signo de vida. La cruz ya no es signo de odio, sino es signo de amor. La cruz ya no es signo de fracaso, sino es signo de victoria, porque fue en ella donde Jesús nos dio la salvación. No dudo que seguramente fue acá donde Martín Valverde se inspiró para hacer esa canción tan bonita que llevó un mensaje profundo, que si tiene la oportunidad, escúchela. Esa canción religiosa que se llama, Nadie te ama como yo. Y escuchando esa canción, haga una oración, meditándola, dándole gracias a Jesús, porque fue a través de la cruz que nos dio la salvación. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pobre pecador. Que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Católicos NTV Producciones El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.